¿A dónde es que estamos entonces? ¿San Isidro o Santa Cecilia? Mira esta. Santa Cecilia, San Isidro, eso es nuevo. Yo solo conocía a Santa Cecilia, pero de allá, del cole. Por el Iper. Por el Walmart. No, no, pero ahí estamos cerca. Al parecer sí tomamos la ruta correcta en la intersección, aquella. Mira que toanes, ¿vá? ¿Qué será el aire? ¿Qué será el aire? No, 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 no. ¿Qué será el aire? ¿Qué será el aire? ¿Qué será el aire?